El príncipe de la canción sí dejó testamento y vaya que esto ha causado un gran karma para Sara Sosa. ¿Por qué? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Resulta que tenemos a nuestro querido y amado príncipe de la canción, José José, quien pierde la vida en una ciudad de Miami, Florida, septiembre del año pasado. Ha pasado un año, un mes y algunos días después de su partida. Bueno, sale la polémica de Sarita haciéndole la vida imposible a José Joel. A Marisol y por supuesto a su mamá también. ¿Y qué creen? ¿Qué había dicho? Tal vez hay un testamento, quién sabe, pero no urge, bla, bla, bla. Lo tenía muy calladito porque no le convenía, amigos. Bueno, ya salió a la luz, dejó un testamento, José José, entre el año 1996 o 2006. No hay un dato exacto de qué fecha fue. Lo que sí es que es el testamento vigente de José José, en el cual solo hay un único heredero universal. ¿Quién creen que es? Anel Noreña o Ana Noreña es un hombre real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? No se sabe, amigos. Pero ella es la mamá de José Joel y de Marisol. Por supuesto que ellas están súper felices porque les va a tocar, claro, una buena rebanada de este pastel. Como no había según un testamento, según Sara Sosa, Sony Music había dicho que iba a repartir entre tres, entre los tres hijos, Sara, José Joel y Marisol, entre tres partes iguales para cada uno. Pues no había un testamento o algo legal que dijera qué quería José José que se hiciera. Bueno, ahora no le va a tocar ni eso a Sara Sosa porque la única que puede decidir qué hacer con las regalías que se ganan en Sony Music, gracias a los discos de José José que se siguen vendiendo tanto en México, Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica, hasta la Unión Americana, bueno, todas esas regalías, Ana o Anel, como le quieran llamar, va a decidir qué hacer con eso. Sarita no está en ese testamento, no figura ni ella ni su mamá. Ahora, ahora, aquí viene lo bueno, amigos, lo emocionante. Resulta que también hay dos propiedades en ese testamento, dos propiedades que están en Miami. Uno en Kibis y es un departamento que está en renta, renta que ¿quién creen que estaba cobrando? Sara Sosa. Te me quitas, mamacita, esa renta ya no es para ti. Sí, ahorita le van a ir a decir. Y la segunda propiedad es una casa. ¿Quién crees que vive en esa casa? Sara Sosa y su mamá. Casa que no le pertenece en casa, que Anel ya puso al nombre de José Joel y de Marisol. Ahora ellos dos son los propietarios, sus dos hermanos a los que Sara Sosa les hizo la vida imposible, a los que Sara Sosa no le quiso dar detalles de su papá, no quería ni siquiera que vieran el cuerpo, les mandó el 50% de las cenizas, o sea, una locura. Fue bastante malvada Sara en su momento y mira lo que la vida le está dando de vuelta. Los propietarios, las personas a las que trató peor, en un duelo de su propio padre, hoy son los propietarios de esa casa. ¿Qué van a hacer con Sara Sosa y su mamá? ¿La van a correr? ¿La van a sacar a patadas? ¿Le van a rentar la casa? ¿Qué va a suceder? De verdad estoy como de... ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a hacer José Joel y Marisol? Todos esos son los pros de haber encontrado el testamento. El en contra es que se dice por ahí que José José dejó bastantes deudas y bastantes problemas. Deudas y problemas que podrían pasar al único heredero universal, Anel. Veremos qué va procediendo en todo esto. ¿Tú qué opinas de lo que se sabe hasta ahora? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.